¿Y cómo murió el Conflay? Con la leche encima. ¿Y cómo va a morir el deón pa' mí? Con el huevo encima. Na, na, na. Dile que yo digo que ellos son unos Batman. No aguanta la guerra ellos son unos Batman. Busca defensores ellos son unos Batman. Batman. Alright. Dile que yo digo que ellos son unos Batman. No aguanta la guerra ellos son unos Batman. Busca defensores ellos son unos Batman. Batman. Alright. Ya, ya, ya. Los cañones en el aire disparen a todos los Batmanes. No mariquita no me puedo ensuciar porque si se la meto sé que van a acusar. Na, los cañones en el aire disparen a todos los Batmanes. Cuando lo oigo yo me he hecho arras. Y yo lo mato en un cejan. Guerra 21 siempre cargo mi weapon. Quiero que todos mis enemigos lo sepan. Están buscando guerra conmigo o no se metan. Uno contra uno no aguanta y se quejan. Luego van en busca de alguien quien lo defiendan. Venga como quieran lo que traiga se llevan. Tú y yo solito y nadie más que se meta. Que se meta. Dile que yo digo que ellos son unos Batman. No aguanta la guerra ellos son unos Batman. Lugas defensores ellos son unos Batman. Batman. Alright. Dile que yo digo que ellos son unos Batman. No aguanta la guerra ellos son unos Batman. Lugas defensores ellos son unos Batman. Batman. Alright. Empezó y no va a terminar. Hasta que en el cementerio vayan a quedar. Quien me ataca, quien tú y todo lo demás. Ninguno de mi banda ha pedido ni una paz. Batman nigga. Scared de nigga. We don't give a fuck. Matamos otro nigga. Estoy a punto de matar al boy. War, 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 war. Le dije que no quería sacar los cañones. Pero lo saqué y ahora quiero opinión. Matamos a los Batmanes. Pelamos a los Pussy Mane. Le dije que no quería sacar los cañones. Pero lo saqué y ahora quiero opinión. Matamos a los Pussy Mane. Pelamos a los Batmanes. Ya, ya, ya. Oí el click de mi gun y mi cañón se encasquilló. Es que tú eres muy feo. Mi revólver se asustó. Ya, ya, ya. Oí el click de mi gun y mi cañón se encasquilló. Es que tú eres muy feo. Mi revólver se asustó. Dice que yo digo que ellos son unos Batman. No aguanta la guerra ellos son unos Batman. Lugas defensores ellos son unos Batman. Batman. All right. Dile que yo digo que ellos son unos Batman. No aguanta la guerra ellos son unos Batman. Lugas defensores ellos son unos Batman. Mmm Batman. All right. Observación. En problemas de rapiadores, productores. Nadie se debe de meter. Que agarren lo suyo. Na, na, na. Ponchera.